Va creciendo, el amor que llevo dentro y no lo niego, que soy más que enamorada. Y yo no me importa nada de ti. Ok, 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 me quedo conmigo. Buen día, ¿qué se te dice de todo? Ok, tranquila, tostadas, acá está la miel, no sé qué desayunar. Y dije, hago un poco de todo, porque yo me levanto de recontra temprano y no tenía nada para hacer. Yo arranco muy arriba y descubrí desde hace unos años, que es muy importante. O sea, los nutrientes que consumas a la mañana es la energía que te da el día. Yo, en lo personal, solo a las 3 de la mañana y puedo seguir, puedo correr, puedo hacer lo que sea. Tengo mucha, mucha energía. ¿Dónde le dices todo eso? En un folleto, pero chiquita, chiquita. Y lo estudié, lo aprendí, luego siempre acá estoy. ¿Cómo me ves? ¿Qué querés? ¿Costadas? Jorge, Jorge, ¿dónde está el Jorge? ¿Por qué es que se fue? Porque se ve que recibió, estuve con él a la mañana. Qué divino. Él quiso solo jugo y le puse una de estas en el bolsillo, pero que no se la haga a Belmase y todo, porque me va a matar. ¿Vos no tenés un camisón más largo? ¿Lo voy a ir subiendo de esto? No. ¿Me presto el que sea? Tengo camisón, después tengo culot con tipo top, pero a la mañana me da como un chuchón de frío, entonces no me lo... No, 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 si no tenés como un pijama, para andar por la casa. ¿No tenés? ¿Qué pijama? No, 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 uno como que te tape más. Esto me lo acabo de... Mirá, de hecho, mirá, tengo la etiqueta, porque creo que no me queda muy bien de atrás. Pensaba devolverlo. Si vos lo usás y no lo chivaste, lo presto este, no tengo problema. ¿Cómo puedes andar así por la casa? Ah, ya entiendo. No, pará, te quería decir, con Jorge hablé en la mañana y yo misma le pregunté. Dijo que le parecía perfecto y yo lo conozco. A ver, me parece un tipo divino, no creo que él me esté mirando en su propia casa. Yo voy a agarrar y él me mira. No, 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 por supuesto que es un tipo divino y yo sé lo que piensa y cómo se maneja y todo. Pero no es por él, es por Pedro. ¿Cómo está mi prima? ¿Cómo está Esperanza? Contame de eso, ¿sabés algo? Ya me contó lo de anoche. Ah, bueno, sí, eso te quería aclarar. O sea, yo no fui, el gato no tengo idea, son Máximo y Eva que están mal de la cabeza y no... No sé, el gato no sé, porque yo me peleé así que no hable más con él. ¿No están los encasados? Sí. Es que es loca la relación, como que nos peleamos, nos amigamos, nos peleamos, nos amigamos, pero somos así, está todo bien. Máximo y Eva no sé, porque no están ya en la espera, porque ya no son mis amigas. Sí, yo abrí esa Esperanza y está en su clase de... Digo, que... Hola, buen día. Entonces ya tiene que estar tranquila, ¿entendés? Tiene que estar tranquila porque está en el comienzo de su embarazo, va a tener dos... Yo estoy bien. ¿Dos embarazos? ¡Ah, no sabes, yo lo sé! No, 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 sí, lo acuerdo cómo se suene. Esa tiene que tener alrededor como un aura angelada de paz. Ya, pero un aura, ¿qué tal? ¿Qué hacemos acá? Ay, la re-ignoramos. Sí, sí. Buen día. ¿Qué querés de estacionar, papá? ¿Hola, ¿sienes tostadas? Sí, hay tocino también. Pero Rick, tocino, está todo mandale, mandale lo que tenga. ¿En serio? Hola, hola, me quedo. Hola. Hola. ¿Qué haces vestida así? Ahora voy a caminar, me llamo hoy. ¿Le puedo entrar a esto? No, 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 ya voy. Allá llegamos tarde. Hoy me quedé dormida, señor. Bueno, en un toque voy, dejame desayunar. No, desayunar no. Pero qué mañana intensa, qué manejamos hoy. ¿Qué está pasando? A ver, yo tengo... Si aquí estamos recién casadas, solteras, no sé, no te puedo imaginar. Yo tengo puesto en el colegio, tengo que hacerme cargo, tengo... Tengo alumnos que atender. ¿Dónde está Pedro? Pedro está en lo de Fede. ¿Qué hace lo de Fede? Está en lo de Fede por lo de Dominga. Es que se va, se queda, viene, se va, no se entiende lo que se hace, entonces Fede está medio deprimida y lo está bancando. Bueno, si nosotros nos íbamos a encargar de eso. No, nos encargaron nada, ninguno movió un pelo, Clara. Es un descontrol todo esto, ¿ok? No, no es un descontrol. ¿Dominga que se va ahora? No entiendo. No sé qué va a hacer, no sé. ¿Ustedes siempre van a ayudar? Dominga se va y dejo un lugar libre donde sea. ¿Me pueden tener a mí, digo, en cuenta por si queda un lugar de acá antes? No, porque estoy desubicada. Ah, ¿sigo pasando? ¿Por qué no te vas a cambiar y así vamos juntos? Porque si no, ya me tengo que ir. Sí, está bien. No tengo ningún horario que comprar. Bueno, ya voy, vos te das cuenta. No quiero que te quedes libre. Bueno, no me voy a quedar. Esperá un poco, estás pasada, Clara. No te das cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor, no sé. Dominga está a punto de irse, no sé. Movete un poco, accionar. ¿Sabés qué? Yo no quiero nada, Gilda, no quiero ni desayunar. Pero tenés que desayunar porque después te sentís mal en el colegio. Claro, no puedo hacer algo sin que vos ofendas. Ella está en la adolescencia, ¿entendés? Entonces vos la tratás mal. Ella, por ejemplo, ahora se fue sin desayunar por tu culpa. Esa adolescente está en esa etapa, ¿entendés? Y yo estoy en mi luna de miel. ¡Ay, me pone tan contento! Tengo huevo frito. Va a haber un poco de dolor. Hacete nudito en el pelo. ¡Ay, qué torro que me eché, por Dios! Soñé que estaba en mi penthouse, ahí en Monhalm, con vista de Sinterk Park. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Vos descansaste? No, pero no te puedo explicar lo que ronca. No, no te lo puedo explicar. Te voy a grabar. Te juro que es preocupante. Nunca vi, nunca escuché algo así en mi vida. A lo mejor tenés mucho estrés y eso no te pasa. No, además, sí, tengo estrés y también tengo a Gilda, que me cortó el rostro. Ya estamos casados hace cuánto. Hace nada y ya me cortó el rostro. Debe ser un récord. Bueno, tranquilo, tranquilo. Vos y yo ya somos veteranos en la guerra de la muerte. Vamos a experimentar. Bueno, sí, si soy veterano, quiero jubilarme y quiero paz. Quiero poner la bandera blanca y quiero paz. No aguanto más. Sí. Bueno. Lo que no se puede negar es que este lugar ya está funcionando cada vez más aceitado. ¿Manejo bien o no manejo bien las cosas? Pero vos te diste cuenta dónde estamos, ¿no? Estamos en una oficina durmiendo. En dos bolsas de dormir roñosas, con olor a pis de gato. Tú pis, querido, tú pis. Igual esto es temporal. Esto es una cosa temporal mientras cambiamos de estrategia, ¿entendés? Ah, o sea, esto es parte de una estrategia. Obvio. Ah, mirá vos. Siempre está todo pensado. A ver, ¿qué pasa con el departamento? Lo están embargando. Está bajo la lupa de la investigación. ¿Y acá qué? Escucha. Nada. Nadie viene. Este lugar es inenayable. Es invisible. Está oculto en un agujero negro. Sí, no es tan invisible porque hace unos días vinieron, cayó la cana acá. Hubo un terrible lío, problemas. Así que no digas que no es invisible. Justamente por eso, gato. Ya vinieron, ya investigaron, ya cerraron, ya saben, ya no les importa más. Esto es oculto. No van a venir. Es inenayable. Sí, ¿sabés lo que pasa? Que este no es mi lugar para vivir. Yo no quiero vivir acá. No sé vos cuál es tu ideal de vivienda, pero yo quiero vivir en, no sé, por lo menos en un hotel. Y esto un hotel no es. Buah, hoteles, está lleno. Lo que uno hay es guita. Pequeño detalle, ¿no? Sí. Pequeño detalle. Está bien, está bien. Uh. ¿Ves? Eso debe ser la policía, debe ser algo que nos van a sacar acá. No, no creo. Ya te dije, estribar, no, 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 no. Lo están investigando. Atendé. Atendé vos, déjalo sonar, déjalo sonar. No, pero ¿y si es Gilda? No creo que sea Gilda. ¿Y pero si lo es? Atendé la voz entonces. Hola. Hola, páseme con Máximo, por favor. Juana, soy yo, ¿no me reconoces? Sí, te reconozco, pero no me soluciona nada. Pásame ya con Máximo. Sí, pero no... No está Máximo, no, 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 no está. Mirá, sé perfectamente que me estás mintiendo. ¿Cómo te diste cuenta? Porque abrí la boca y ya sé que estás mintiendo. Te conozco como si te hubiera parido. Pásame ya con Máximo. Juana, estamos en el fondo del mar. Tenemos muchos conflictos. ¿Vos tenés muchos conflictos? ¿Vos sabés los conflictos que tengo yo? Si no localizo a Tomás, ya voy presa. Tengo un oficial de la ley a 50 centímetros y me da mucho miedo. No, pero para... Bueno, ahora voy para allá. Ahí voy para allá. ¡No! No, no vengas porque además de presa me fusilan. Bueno, no estoy con mala suerte porque no lo localizo. Pero en cinco minutitos, este... Deme cinco minutitos. Así lo localizo y solucionamos este malentendido.